A auspicia este programa, Delegación Regional Gobierno de la Provincia de Córdoba, Río Cuarto Capital Alterna, el Gobierno de la Provincia de Córdoba cada vez más cerca tuyo. En el programa de hoy, todo lo que necesitas para sentirte plena y en paz, con vos misma, Plan de Filmes 2011, Ideas para Egresados, el make-up que se viene, alta moda, elegancia y aptitud. Bienvenidos a mi programa, bienvenidos a Marisa Kazan TV. Para que tu fiesta sea la soñada junto a tu personaje preferido, para que tu fiesta sea la más divertida, Planeta Hipo Salón de Fiestas Infantiles. Bueno, estamos con Mariana, la propietaria de Planeta Hipo. Un gusto Mariana tenerte en el programa. Y bueno, la frutilla del postre que realmente nos estaba faltando, porque hemos venido presentando a este Planeta Hipo en las sucesivas pausas de nuestro programa, pero nos faltaba que estuvieras realmente vos para comentarle qué tiene Planeta Hipo para ofrecer a la gente de Río Cuarto. Bueno, gracias Mariana por invitarnos. Y Planeta Hipo lo que intenta ofrecer es diferentes tipos de animaciones, ¿sí? O sea, no centrarnos en el juego que por ahí se desarrolla generalmente en un pelotero, es un juego más libre, espontáneo, en los inflables. Entonces nosotros apuntamos a diferentes tipos de juegos que son características de estas etapas evolutivas y que son también juegos de reglas, juegos de competencia, juegos de representación, de hacer como sí. Por eso tenemos, por ejemplo, hemos incorporado en el pelotero disfraces, por ejemplo, disfraces para todos los chicos y para todos los que vayan, los disfraces de princesas para las nenas y de, bueno, de animalitos para los varones, que les permiten otro tipo de juegos. Hemos incorporado, bueno, diferentes tipos, como te digo, de juegos, de reglas, de competencia. Me parece muy simple, significa, para traducirlo y para que una mamá entienda que la animación es durante todo el tiempo que dura el cumpleaños, que eso es muy importante. Entonces, que los niños ingresan a Planeta Hipo y no están solamente en un jueguito o detrás de un volante, como puede ser una play, sino que están durante todo el tiempo con una animación de alguien responsable y que conoce además de la materia. Claro, intentamos ofrecer diferentes tipos de actividades para que la diversión sea realmente más eficaz. Y aparte, porque también apuntamos a una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, de esta manera, los chicos están más seguros, evitamos accidentes y aseguramos la diversión. ¿Y qué difícil es ser para...? Sí. Y el tema del juego grupal nos interesa mucho, ¿no? Propiciar el juego grupal, un juego diferente al que desarrollan por ahí en su casa, con la Play o con los videojuegos, entonces, que es más individual. Entonces, poder ofrecerles otras cosas que por ahí no tienen en la casa y que, bueno, y que pueden encontrar acá. ¿Y qué difícil debe ser para ustedes, como profesionales y dueñas de Planeta Hipo, encontrar todas estas actividades? Porque, por lo general, ahora sucede que las nenas quieren tener sus actividades y los niños, como los varoncitos, como por otras actividades se vuelcan, ¿no? Entonces, a veces, juntarlos y hacer todas estas actividades grupales requieren realmente de una planificación y de saber que más allá, que ustedes cuentan también con una disco y con disfraz y con un montón de actividades, saber cuáles son las que gustan para cada edad. Claro, porque el tema es, nosotros partimos de la filosofía que tener un salón de fiestas infantiles implica una organización, que va más allá de poner juegos, abrir las puertas para que entren a jugar, sino que implica una organización en momentos, de acuerdo a las edades, de acuerdo a los intereses, en función de los recursos que tenemos, en función de un espacio. Y, bueno, eso también, ese conocimiento, un poco también me lo ha dado mi profesión de docente de varios años, que, bueno, que me permite, por ahí, un manejo de grupo diferente. Ayudado, por supuesto, con las chicas que trabajan ahí, que tienen pelotero, que son fantásticas y que son todas estudiantes de psicología, de magisterio, o sea que eso ha ayudado bastante. Entonces, que las mamás se lleguen y que vean las caritas de alegría que tienen los niños cuando están ahí adentro. Por supuesto, y que averigüen y que hagan todas las consultas que quieran y estamos, bueno, ahí para atenderlos. Para que nuestros tesoros más parecidos se sientan felices y que se diviertan, entonces, Planeta Hipo los espera, vamos a repetirla. En la calle Juan B. Justo, 643, esquina de Mariano Boedo. El agradecimiento, entonces, a todo el jardincito Trapito, en especial a su director y a todos los chicos y a los papás que nos ayudaron en esta producción. Y, por supuesto, para toda la gente que se quedó trabajando en este momento en Planeta Hipo, un saludo especial para Fernanda y, bueno, para toda la gente de allí, del planeta. Bueno, gracias nuevamente del jardín y gracias a ustedes, Marisa. Gracias, gracias. Verónica Tenaglia, desde su clínica veterinaria, el señor de la casa, nos da ciertos consejos a la hora de adquirir una mascota. Auxilio, Erito. Mi perro lloró toda la noche. En la siguiente nota, todas las preguntas y todas las respuestas. Hola, estamos acá desde el señor de la casa, con otra de las consultas frecuentes de nuestros clientes y amigos. Y es, ya fui, elegí el cachorro, me lo llevo a mi casa, ¿qué hago? Es una de las preguntas típicas que nos hacen y que muchas veces se pierde. La gente eligió el cachorro que más le gustó, ni preguntó qué es lo que tenía que mirar en el cachorro. Y se lo llevó a su casa con lo que venía, o sea, con nada. O a lo sumo con la cartilla sanitaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En principio, cuando uno va a elegir un cachorro, tratar de elegir algún cachorro que sea vigoroso, que sea alegre, que esté en buen estado de salud. Acá tenemos un hermoso cachorro de Billón Frisé, que juegue con sus hermanitos, que no tenga lagañas, que no tenga moquitos, que se vea sanito. Si podemos consultar antes con un veterinario y que nos acompañe, solamente para dar el visto bueno desde el punto de vista sanitario, mejor. ¿Y qué es lo tan importante que tenemos que preguntarle a la persona que lo ha criado y que después nos podría llegar a traer problemas? Lo más importante es el plan sanitario que tiene al momento de la entrega y la alimentación que se le ha venido dando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llevamos el cachorro a casa, llegamos a última hora, le pedimos a la vecina que nos preste un poco de balanceado y el bebé de repente de estarlo más bien a los dos días empieza con diarrea. Esto es muy común cuando cambiamos la comida. El cachorro es como un bebé. A los niños uno les da una leche maternizada, por ejemplo, y si no la consigue, se busca en otra farmacia hasta que consiga la que toma. Uno no puede elegir cambiarle de un día para el otro. Generalmente los cambios de leche los hace el pediatra. Bueno, con estos bebés pasa lo mismo. Ellos están, su intestino, su flora intestinal está acostumbrada a determinado alimento. Para eso tiene las bacterias necesarias que ayudan a digerirlo. Si nosotros se lo cambiamos de un día para el otro, lo más probable es que esas bacterias se mueran en el intestino y se produzca una diarrea por disbacteriosis, que se llama. Los cachorros generalmente se destetan entre los 45 y los 60 días. A esa edad ningún cachorro tiene el plan completo de vacunación. Esta es otra de las preguntas frecuentes. Me lo dieron y me dijeron que tenía todo. Sí, todo lo necesario para un bebé de 45 días o de 60 días. Pero el plan sanitario lo tiene que seguir el veterinario. ¿Y a quién le vamos a preguntar? No sirve preguntarle a la vecina del frente o a la del lado. ¿Por qué? Porque nos van a poder orientar de acuerdo a lo que se acuerdan del bebé que tuvieron ellos, del cachorrín que tuvieron ellos. Lo más importante es que la primera consulta que se haga, se haga durante la semana inmediata que tenemos el cachorro y en un veterinario. Y ahí le podemos preguntar, ¿cómo criarlo? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo enseñarle a hacer pichín? ¿Cómo enseñarle a dormir? ¿Va a llorar? ¿No va a llorar? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo esperable de este bebé? Son todos consejos bastante básicos como para que uno tenga un buen pasar y que no nos llevemos esas sorpresas feas de que llevamos el bebé y a los dos o tres días o a la semana se nos enferma y queremos salir corriendo y no entendemos qué es lo que pasó. Bueno, otra de las cosas en la que nos va a ayudar el veterinario es que se van a fijar los ojitos, se van a fijar los dientes, la dentadura para prevenir problemas futuros o bien avisarnos qué es lo que puede llegar a pasar. Va a controlar el ombligo, va a controlar las articulaciones. Las articulaciones del cachorro son bastante blanditas, pero hay razas predispuestas a determinados problemas, problemas de cadera, problemas de rodilla, que mientras uno antes las diagnostique, mayor posibilidad de éxito en un tratamiento preventivo para retrasar la aparición de signos clínicos. Y bueno, vuelvo a repetir, el tema de la comida, lo ideal es no hacer tanto estrés junto. El animalito, por supuesto, está acostumbrado a su familia, a su mamá y a sus hermanos. De repente entra a una casa que no conoce, con olores que no conoce. Si uno a eso le suma el día de la vacuna, le cambia el alimento balanceado, le cambia... Y sí, es un animalito que tiene más posibilidad de enfermarse. Lo bueno por ahí está en que nos entreguen el perrito con una bolsita chiquita de balanceado que nos dure para dos o tres días, mientras tanto nosotros consultamos, elegimos el balanceado que podemos, de acuerdo a nuestras necesidades y a lo que nos indica el veterinario, y se los vamos mezclando por cuatro o cinco días al balanceado que nosotros queremos. Bueno, sin más para decirle, estamos acá en el señor de la casa, Irigoyen 1482, teléfono 4621-243 y el celular de urgencias 155-066-154. Por cualquier consulta o pregunta nos pueden hacer llegar por acá. Muchas gracias Marisa por invitarme. ¡Gracias!